...hace 32 años que tenemos esta pequeña tienda en Cáceres... ...en la calle Rosso de Luna, se llama Merlín... ...bueno mucha gente supongo que nos conoce ya... ...de tantísimos años aquí... ...los inicios de la tienda fueron de casualidad... ...porque teníamos un puesto en el mercado franco... ...que se hacía aquí al lado, en la Plaza Marrón... ...y nos pareció oportuno coger un local que estaba aquí cerquita... ...estaba muy ambiental la zona esta entonces... ...hemos tocado ya todos los palos... ...hemos tenido ropa de hombre, de niño, de mujer, complementos... ...y la ropa de mujer claramente es la que más se mueve... ...el secreto es persistencia y resistencia... ...y control de gastos y mucho más... ...las clientelas son muy varias pintas... ...de todo... ...el tipo de clientela en tantísimos años... ...pues se ha ido moviendo... ...al principio había muchísima gente joven... ...la gente joven ya sabemos que se ha despistado de... ...de las tiendas pequeñas... ...y ahora bueno, tenemos un público un poquito más... ...más maduro que... ...sobre todo que sabe lo que quiere... ...que va buscando una cierta calidad... ...y sobre todo precio... ...bueno ahora con esto de... ...la enorme crisis que padecemos... ...y el paro que hay... ...seguro que hay un montón de... ...de gente joven planteándose... ...montar algún negocio... ...yo les aconsejaría lo primero... ...que conocieran el tema que van a montar... ...en profundidad, en una profundidad absoluta... ...y luego... ...que no se dejen embaucar sobre todo por las franquicias... ...que te venden una película... ...que no vale para nada en la mayoría de los casos... ...y que... ...controlen los gastos y que todo lo que sepan hacer ellos... ...se lo hagan.